Todai we have a list of top 5 dog. Número 5. Dog Smith. Número 4. Dog Head Eye Cut. Número 3. Dog Spin. Número 2. Dog Grand. Honorable Mention. Número 1. Dog Gribe. Número 2. Dog Chiang. Número 1. Dog completa. Número 3. farmer demand. Número 3. Dog Magnus. Número 3. Dogàn. Gracias.